El programa toma la punta por el medio Farrow, a su costado se ubica Segunda Gardenia, cerca Sociedad Anónima, en el grupo Sunday Kiss, por fuera ha comenzado a ganar terreno Marwa, ha recorrido los primeros 300 metros, 4 peleando la punta, por el centro de la pista va quedando Farrow con ligera ventaja, a su costado en el segundo lugar Sunday Kiss, en el tercer puesto Sociedad Anónima, en el cuarto lugar Gardenia, de esta manera ingresaron a los últimos 300, por fuera Sunday Kiss, por dentro Farrow pelea en la punta, en el tercer puesto ha quedado Gardenia, faltando 200 para la meta, en la punta marcha Farrow, de atrás va avanzando Cherry Blusson, último 100 en la punta Farrow, Cherry Blusson toma demasiada fuerza, Cherry Blusson pasó de largo, llega a la meta, el segundo lugar para Farrow, el tercer puesto para Sunday Kiss, luego finaliza Gardenia, a continuación Marwa, gana la primera carrera del programa número 9 Cherry Blusson, con nieve Gavidia.